Mocorito, Sinaloa, alumnos de la Escuela Secundaria General Gregorio Cuevas, de la comunidad La Otra Banda de los Ibarra perteneciente al municipio de Mocorito, culminaron una etapa importante de sus vidas tras graduarse y emprender el camino para su siguiente paso, la preparatoria. Sebastián Arce Bojorquez recibiendo su reconocimiento, fotografía cortesía de Ramón Lozoya en un evento realizado en las instalaciones de dicho plantel, en presencia de su director, el profesor Ramón Ricardo Félix, así como algunas autoridades municipales, hicieron entrega de los documentos a todos los alumnos que culminaron su ciclo, brindándoles el mejor de los éxitos en un futuro, Dylan Bojorquez, acompañado de su familia, fotografía cortesía de Ramón Lozoya la generación 2015 a 2018, tuvo como nombre Sebastián Arce Bojorquez por sus destacadas calificaciones y reconocimientos que tuvo durante su estancia en el plantel. Nombre de la generación Sebastián Arce, fotografía cortesía de Ramón Lozoya en esta nota, Mocorito La Otra Banda graduación secundaria.